Querida que cantaba el rey David, hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, peña, despierta, mira que ya amaneció, y a los pajarillos que arrancan, la luna ya se me dio. Querida está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la fila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya dulce, ya no lloran. Levántate mañana, mira que ya amaneció. ¡Sí, señor! ¡Venga, vive! ¡Gracias! Bueno, soy el único mariachi de Nagua, que siento orgulloso de ser en la provincia más próspera que hay en este país del Ciudad. Y mi nombre es Jorge Luis Martínez, y les deseo que Dios lo bendiga. Dice... Yo sé bien que estoy afuera, pero el tiempo en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!